En el marco de los festejos del santo patrón San Miguel Arcángel, el padre Alfredo Gutiérrez Rodríguez relató a este medio de comunicación cuál es la esencia de esta festividad muy representativa para todos los atlisquenses, pues algunos feligreses lo celebran con mucho exceso de algarabía. Asimismo, el padre señaló que esta ermita ubicada en lo más alto del cerro de San Miguel es visitada durante todo el año por miles de fieles que acuden a rendir sus plegarias. Yo creo que lo más importante, lo esencial es reconocer cada uno de nosotros en Dios nuestro Señor, su amor, su misericordia y su compasión y que el pueblo de Atlixco acude, no solamente cada año, en este caso los arcángeles y de manera especial a San Miguel Arcángel, a quien está dedicada esta capilla. Y pues yo creo que no es de ahora, sino es de años, de años esta devoción a San Miguel Arcángel y llegar hasta aquí, pues es expresar públicamente su fe y su devoción a Dios y confiando en la intercesión de San Miguel Arcángel. Finalmente, el padre Alfredo envió un mensaje para todos los feligreses en el cual invitó a toda la ciudadanía a seguir conservando la fe para pronto terminar con esta pandemia. Sí, pues yo creo que siempre el ser humano está buscando a la divinidad. Tenemos nosotros, creo que, nostalgia de la divinidad. Y pues los arcángeles, en especial San Miguel, pues juegan un papel muy importante en esta búsqueda de la divinidad. ¿Por qué? Porque ellos son precisamente los enviados a eso, a hacer que el ser humano esté en comunión con Dios. Y si nosotros creemos en Dios, pues sabemos también que tiene sus enviados Dios, entre ellos San Miguel Arcángel. Reportó para STB Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.